En compañía de sectores agrarios y campesinos y del representante César Pachón, Giovanni Pinzón acudió a la Registraduría Departamental para realizar su inscripción oficial como candidato a la gobernación avalado por el Partido Maíz. Vamos a usar las tecnologías de la información y las comunicaciones, las redes sociales, vamos a llegar de manera directa a los ciudadanos a través de unos equipos de voluntarios que tenemos y por supuesto nuestro compromiso será ahorrar al máximo el uso de afiches, de pendones, de vallas, de suerte que sea esta una campaña distinta, una campaña de verdad, de conciencia ambiental también. La idea es tener el mínimo posible de vallas para que precisamente la ciudadanía aprecie que esta es una campaña cercana a la protección y cuidado del medio ambiente. Bueno, este pacto consiste en cuatro pilares principales. En primer lugar, un gran compromiso por el trato digno, por el trato con ideas, con proyectos, con altura entre los candidatos. En segundo lugar, unos foros regionales que queremos construir con todos los candidatos para que se den a conocer allí los planes y programas de gobierno que cada quien está construyendo con esfuerzo y con dedicación, lo sé. En tercer lugar, mostrar el esquema de financiamiento de campaña, de suerte que podamos ver las fuentes y los usos de todas las campañas y así actuemos transparentemente en esta contienda. Y en cuarto lugar, un compromiso con el medio ambiente para ahorrar publicidad y contaminación visual en el seno de la campaña política. Así las cosas, Pinzol emprende camino rumbo al Palacio de la Torre, mostrando una propuesta que reúne a los sectores alternativos y de opinión, lo que lo proyecta como un firme candidato a los comicios del mes de octubre. ¡Gracias!